Buenas a todos y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a aprender a utilizar la aplicación VideoLyrics. Con esta aplicación podremos crear de forma rápida y sencilla vídeos con letras de canciones, así que sin más dilación comencemos con el tutorial. Lo primero que haremos será añadir una canción. Para eso vamos a utilizar este botón de aquí arriba, que nos permite buscar las canciones de nuestro dispositivo, tanto de las carpetas del dispositivo con esta opción de acá abajo, como con esta opción de acá arriba podemos elegir un formato concreto. Por ejemplo, si solo quisiéramos sonidos de alarmas, nos mostraría todas las alarmas. Y vamos a utilizar también este buscador y vamos a escoger, por ejemplo, una canción de Rake, que es la de Llame Entere. Una vez cargada la pista de audio, ahora toca añadir la letra. Vamos a utilizar este botón de aquí arriba, el que nos permite añadir la letra, y tenemos que añadir toda la letra. O sea, independientemente de que aquí abajo ponga frase-palabra, que se lo explicaré más tarde, tenemos que añadir toda nuestra letra. En mi caso ya la tengo pegada y la voy a añadir. Ya estaría toda la letra. Entonces, pues... Una vez que tenemos la letra, ahora es cuestión de ir cuadrándola con el vídeo para decidir dónde vamos a poner cada frase. Para alinear la canción con la letra, utilizaremos estas dos llaves y haremos el siguiente procedimiento. Lo primero será reproducir la canción y cuando escuchemos la primera frase, le daremos a la llave de apertura. Y cuando la frase termine, a la llave de cierre. Si las frases estuvieran muy seguidas, entonces no haría falta presionar la llave de cierre. Simplemente volveríamos a usar la de apertura para mostrar la siguiente frase. Si, por ejemplo, nos hubiéramos equivocado al abrir o cerrar, podemos utilizar esta flecha para deshacer el último cambio y continuar editando. Por ejemplo, si ahora marcásemos una frase aquí que estuviera mal, por ejemplo, estuviera un poco adelantada, pues podemos utilizar la flecha y deshace. Otra opción interesante que tenemos es este botón de aquí del lado que nos sirve para quitar toda esta pista que aparece, toda la pista de audio y simplemente nos deja las llavecitas y el botón de atrás para que podamos editar, si no sabemos la canción, ir editando según vamos oyendo, sin ver la pista de audio, el cursor ni nada. Por ejemplo, veamos. Como hemos visto, solo tendría esos controles. El botón de rebobinado que tenemos aquí retrocede el cursor amarillo 3 segundos. Ahora vamos a explicar rápidamente la opción de la letra de palabra, frase o párrafo que dejamos pendiente de antes. Hasta ahora he estado hablando de frases. Si vemos, se nos van mostrando las frases de la letra. Sin embargo, podemos mostrar palabras o párrafos en vez de frases. Si, por ejemplo, elegimos la opción de palabra, se nos irá mostrando todo el rato las palabras de la letra. Por ejemplo, lo que ya teníamos hecho nos lo va a cambiar ahora a palabras en vez de frases, que es como estaba. Y si ahora queremos volver a como lo teníamos, con frases, pues podemos darle a la frase y ya nos lo dejará como estaba. Una vez que tenemos toda la letra, ahora podemos editar el formato de la misma. Utilizando este botón de acá que parece un lápiz. Con este botón podemos cambiar el grosor de la sombra que tiene la letra y el color de la misma. Podemos cambiar también el color de la letra. Podemos modificar también su tamaño, hacerla más grande, más pequeña. También la tipografía. Tenemos aquí algunos ejemplos. También podemos desplazar la letra por la pantalla para que ocupe otro rincón. Hacer el hueco de la letra más pequeño, más grande. Podemos alinear la letra a izquierda, a derecha, centrarla. También podemos dejarlo en la posición en la que estaba al principio. En fin, multitud de combinaciones que podemos hacer para que nuestra letra quede como queremos. Y todos estos cambios se aplican a toda la letra, no a una simple frase. Si, por ejemplo, quisiéramos guardar el vídeo para continuar en otro momento, ahora que ya tenemos la letra, usamos la barra lateral y le damos a guardar. Le ponemos un nombre al proyecto y se nos queda guardado. De forma que en el apartado de mis proyectos podemos ver el que acabamos de hacer aquí abajo. Entonces, si ahora, por ejemplo, iniciásemos un nuevo proyecto y quisiéramos cargar el que ya teníamos, simplemente vamos a mis proyectos y lo cargamos. Y efectivamente, está lo que teníamos hecho. Una vez que tenemos la letra, podemos añadirle imágenes a nuestro vídeo o dejarlo simplemente con la letra y ya. Lo que sí podemos hacer es cambiarle el color de fondo. Para añadir imágenes al vídeo, podemos pulsar este botón de aquí arriba o podemos pulsar para cambiar el color de fondo y elegir Añadir imágenes. Y aquí elegimos las imágenes que queremos que aparezcan. Vamos a elegir, por ejemplo, cuatro imágenes. Vemos que las imágenes ocuparían toda la extensión de la canción. No hay huecos vacíos. Las imágenes ocupan toda la extensión. Ahora podemos añadir más imágenes. Si se nos ocurre alguna otra que no hayamos puesto, podríamos volver a darle al mismo botón. Y buscamos imágenes. Y las podemos añadir sin ningún problema. Y se nos añadirán al final de la última que tengamos. Es importante notar aquí que se han redimensionado las demás imágenes para adaptarse a que todas ocupen lo mismo y a que no queden huecos. Entonces, lo que recomiendo es que primero elijamos todas las imágenes que queramos que tenga el vídeo. Después, elijamos el orden en el que aparece. Y por último, la duración. Porque como hemos visto, en cuanto añadimos otra que se nos haya olvidado, la duración de todas se vuelve a modificar. Entonces, una vez que tengamos todas las imágenes, ahora podemos elegir el orden en el que aparecen. Y para ello, seleccionamos, mantenemos pulsado una de las imágenes hasta que se nos ponga una barra rosa y la podemos desplazar hacia un lado o hacia el otro, según queramos que vaya delante de una imagen u otra. En cambio, si quisiéramos eliminar esa imagen, simplemente pulsamos y le llamamos a la opción de eliminar o podemos desplazar también hacia arriba y se eliminaría. Vamos a volver a añadirla. Alguna. Y esta, por ejemplo. Se nos añade al final. Otra cosa que podemos hacer es el encuadre. Aquí arriba vemos que si tocamos, se mueve el encuadre. Esto es para en qué posición va a aparecer la imagen en el vídeo final. Para que veamos, para que encuadremos bien las imágenes. Esta está bien encuadrada. Si queremos que unas esté más arriba o más abajo de lo que se nos pone por defecto en la aplicación. Es importante ver que, aunque aquí veamos la imagen que tiene como mala calidad, esto es solo en el momento de edición. Cuando nosotros exportemos el vídeo final, las imágenes tendrán toda la calidad que tenían en vuestro dispositivo cuando las tomasteis o las descargasteis. Otra cosa que podemos hacer con las imágenes es invertir su orden. Si queremos que la del final pasase hacia el principio, tenemos la opción de la barra lateral de invertir orden. Y vemos que nos ha cambiado el orden original. Lo vamos a dejar como estaba. Y otra cosa que podemos hacer con imágenes es redimensionarlas. Si queremos que duren más o menos. Porque ahora mismo tienen todas la misma duración para adaptarse a toda la canción. Pero si quisiéramos que una de ellas empezase justo cuando empieza una frase, por ejemplo, tenemos la opción de, al hacer clic en la imagen, cambiarle este numerito que es la duración. Podemos poner 45 segundos, por ejemplo. Y ya se nos queda más larga. De forma que, por ejemplo, ya aparecería la otra imagen justo cuando se está cambiando de frase. Una vez que tenemos añadidas todas las imágenes a nuestro vídeo, lo último que queda es hacer un último guardado y exportar el proyecto. Para exportar el proyecto, decidiremos el nombre con el que se queda, la calidad del vídeo final, que yo voy a dejar la que estaba, y podemos quitar la marca de agua o no. La marca de agua es este dibujito con el nombre de la aplicación que hay en la esquina inferior derecha. La podemos quitar si tenemos monedas. Las monedas las podemos ver en el apartado de Mis monedas, para lo que necesitamos haber iniciado sesión en la aplicación. Para obtener monedas, podemos comprarlas o ver algún anuncio. Quitar la marca de agua cuesta una moneda. Nosotros vamos a darle a Quitar la marca de agua y vamos a crear el proyecto. Ahora es cuestión de esperar a que se renderice. Una vez que se ha renderizado el proyecto, tenemos la opción de continuar con la edición, compartirlo o reproducirlo como cualquier otro vídeo normal. Podemos encontrar nuestro proyecto en el apartado de Mis vídeos y podemos reproducirlo como cualquier otro vídeo. Como podemos comprobar, las imágenes tienen toda la calidad con la que nosotros las habíamos descargado. En cualquier momento podemos seguir editando nuestro proyecto o también cargarlo desde el apartado de Mis proyectos, donde ya lo teníamos guardado. Y esto ha sido todo por este tutorial. Esperemos que haya resultado de vuestro agrado y que hayáis aprendido a manejar la aplicación con todas sus funciones. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, la podéis dejar en los comentarios y estaremos encantados de responderla. Un saludo y que disfrutéis de la aplicación. ¡Vamos a ver!